Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video del canal, volvemos con Final Fantasy Brave Exvius que seguimos con la historia de la tercera temporada en el Eterio con Fina y compañía y nos tocaba llegar al reino de Coloria porque parece que ahí la distorsión irónicamente les ha quitado el color, así que me callo y seguimos con la historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo a ver qué ocurre. Pórtense muy mal.